¡Hola, hola, hola a todos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Ahora sí, comencemos con este tutorial. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y ya se estará iniciando lo que es nuestra aplicación. Ahora, ¿qué va a salir después? Lo primero que va a salir es un testeo, un speed test de cuánta conexión tenemos. En este caso, yo tengo un internet no tan bueno. Como pueden ver, nos sale que tenemos 8 megas por ahí de subida, de descarga, perdón. La subida claramente importa, pero no tanto como la descarga. ¿Qué es lo que está haciendo esta aplicación? Lo primero que nos hizo fue un chequeo de cuánto internet tenemos. Lo siguiente que nos hizo fue la protección en tiempo real de nuestro internet. Y por último, nos hizo una optimización de nuestro internet. Pueden ver que nos sale esto. En sí, esto nos ayuda a también proteger nuestro internet de ataques. Un ataque de DNS o un ataque de DOS. Si saben un poquito sobre esto, pues sabrán que son ataques, entre comillas, relevantes y muy conocidos. Como aquí pueden ver que nos dice, el DNS puede estar infectado. No se preocupen si es que les sale esto. Lo único que tienes que hacer es darle clic en este botón, ya que la aplicación hará todo el trabajo. Tú no tienes que hacer nada, tú solo tienes que apretar ese botón. Y pueden ver que el problema ya está resuelto. Esto es como lo primero que debemos de hacer. Una vez que ya tenemos optimizado, protegido nuestro internet, vamos a ir ahora sí a lo mejor. Donde dice esto, la segunda opción. Optimizador de red. Yo creo que esta es la opción más importante. Y dirás, ¿por qué? Porque esto nos ayudará a que nuestro Wi-Fi corra, pero así. Le daremos en el botón verde de Powerbust. Y lo que tenemos que hacer es activar esta cosita. Donde dice Network Master. Le daremos en sí. ¿Para qué? Para que se active y haga todo su trabajo esta aplicación. Una vez que ya está activada, ya nos va a optimizar nuestro internet. Haremos el chequeo. Y pueden ver que dice velocidad optimizada 1%. En mi caso, solo sale en 1%. Porque yo anteriormente y hace varios días probé esta aplicación para ver qué tal servía. Lo más probable es que cuando tú hagas esto, te va a salir una optimización del 60 al 80%. Ahora, este es como un paso más para que nuestro internet nos vaya así. Como les acabo de mencionar hace algunos minutos, les digo que también complementen los demás videos que yo ya hice para que el Free Fire vaya decentemente. Lo que acabamos de hacer es optimizar nuestro internet y protegerlo de algún ataque. Ahora, si le damos en protección de velocidad de la red, esto es lo que nos va a hacer el cambio de todo. Y dirás, ¿por qué? Porque yo con darle un clic, lo primero que nos sale es Free Fire. Free Fire y Free Fire. Es que yo no agregué nada, yo no hice nada para que me saliera esto. Y lo que debemos hacer es claramente darle a ese hermoso botoncito para que se active la maravilla. Ahora sí, cada vez que quieras jugar a Free Fire, cada vez que tu internet vaya muy mal, te recomiendo que utilices esta aplicación. Ahora, quiero que estén atentos de esto. Si tú tienes 10 megas, tienes 5 megas, tienes muy poco internet, esta aplicación no va a hacer que aumentes esa conexión a internet. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes 3 o, no sé, pongamos de ejemplo 10 megabytes. Si tú tienes 10 megabytes y utilizas esta aplicación, no se va a referir a que vas a tener ahora 15 megabytes. Sino que esos 10 megabytes que tienes van a estar más optimizados. Ahora, no nos vamos a ir de este video si es que no hacemos un testeo, una prueba de cómo jala el Free Fire. La verdad, ahorita estoy demasiado lejos del modem. Estamos como a 10, 11 metros del modem y eso que hay muros. Así que pueden ver que la verdad jala muy bien esta aplicación. Tenemos 80, 80, 90 por ahí de ping y va excelente la aplicación que utilizamos. Voy a ver si podemos hacer esta kill. Ok. No te me vas, brother. No te me vas. ¿Quién lo mató? A ver, no, yo no lo tumbé la verdad. Pero bueno, a ver, vamos a ver por qué. Tengo miedo porque hay un vato por acá que lo tumbó. Entonces, no sé la verdad dónde esté. Pueden ver que la verdad no sube de 130, 120 por ahí y con ese ping vas y juegas excelente la verdad. Así que la verdad hagan este tutorial si es que quieren optimizar su conexión a internet. Generalmente esta aplicación yo la utilizo cuando me pongo a hacer directos porque al hacer directo, al estar reproduciendo música de internet, al estar jugando, al estar haciendo llamada por Discord, consume demasiado internet o conexión a Wi-Fi. Y la verdad necesitas un optimizador de Wi-Fi porque si no, no puedes hacer directo, directo. Creo que este vato ya me mató, ¿verdad? GG, brother. A ver, jugó bien, lo hizo bien, solo que no, teníamos mejor, teníamos mejor vista, teníamos mejor posición. Creo que hay un vato por acá. Mira. Creo que es bot. Ah, no, no. Ah, no está haciendo bien, ¿eh? Y el bot, hay un bot por acá. Es que no sé si me metí clasificatoria. Ah, no le di en su cabecita. No, no, no. ¿No tenemos glues? No tenemos glues. No, amigo. Esto puede ser un problema. Mira. Ah, nice, bro. Nice, 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 GG. Hay un vato atrás de mí. Entonces, me preocupa este vato. Este, 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 este. El que les acaba de... De decir. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, brother? No te veo, brother. A ver, necesitamos ir a ver si... Si ese vato tenía buen loot. Porque, eh... No sé dónde está. Espero y no me dispare. Espero y no me dispare. Uf. Uf, creo que ya lo vi. Creo que ya lo vi. Está hasta atrás. No. Ah, no me digas que nada más tienes esto. Es, es de verdad. Es cierto que nada más tienes esto, amigo. Es que ya ni siquiera tienes un chaleco que me ayude. No sé. No sé dónde estará este vato. ¿Por qué? Me preocupa un poco si es que voy. Y saben que es lo peor, que no tengo botiquines. Y tampoco glues para... Para rusharlo. Ese vato es el que vimos. Es el que matamos. A ver si podemos encontrar uno por acá. GG, bro. GG, bro. GG, bro. GG, bro. GG, GG, GG. Nice, 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 nice. Creo que este vato ya se hizo una kill. Es que también estábamos... No, y es que luego es un vato allá. No, amigo. No, 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 no. Solo puedo ir a la casita esta. Porque, eh... Uf, MP40. ¡No! Ah, lo hizo excelente. Lo hizo excelente. De verdad, muy bien, bro. Muy bien. Más, te mereces hasta tu like, brother. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Llevo grabando 27 minutos. La verdad, no sé de cuánto tiempo se haga este tutorial. Lo voy a recortar lo máximo posible. Para que no se haga tan largo y no pierdan tanto su tiempo. Así que, si eres nuevo en este canal, te recomiendo que te suscribas y que me dejes un buen like. También recuerden seguirme en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción. En sí, utilizo más Instagram, así que sígueme en Instagram. O si quieres hacer alguna colaboración, estaré disponible. Y bueno, hasta acá dejamos este video. Espero que les haya gustado. Si es que les gustó, suscríbanse. Déjenme un like. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Suscríbete al canal!